Hoy le vamos a presentar a la doctora Glenda Aguilera, quien es candidata a concejal por Santa Cruz para Todos. Anoche han tenido gran cierre de campaña, pero también han estado compartiendo con diferentes sectores en pequeños actos y esto es muy importante darles a conocer a la población. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros vecinos que nos siguen a través de este lindo programa en los 15 distritos municipales. Doctora, me gustaría que por favor se presente a la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Glenda Aguilera Padilla, tengo 41 años, madre de familia, abogada de profesión. Estoy acompañando en la lista de candidatos a concejal con nuestra querida arquitecta Angélica Sosa. Siempre me he abocado al servicio ciudadano, es lo que me gusta hacer y gracias a Dios tengo esta oportunidad de poder estar en esta contienda electoral para poder llevar a los vecinos y vecinas nuestro proyecto como Santa Cruz para Todos, un proyecto real, un proyecto que está abocado a que el ciudadano tenga todos los servicios que debe tener con calidad y con calidez. Algo que ha caracterizado a Santa Cruz para Todos es que han estado en su cierre de campaña compartiendo con diversos sectores en pequeños actos. Así es, nuestra agrupación Santa Cruz para Todos determinó no realizar grandes concentraciones precisamente para cuidar a todos los vecinos y la vecina. Debo a través de tus cámaras pedir disculpas a los vecinos que ayer nos estaban llamando para poder asistir al cierre de campaña que tuvimos. Tenemos una caminata que recorrimos desde el cuarto anillo hasta nuestra casa central. Nosotros le decíamos, nos pedían, nos van a traer micros al barrio, queremos asistir, queremos estar con la arquitecta en este cierre de campaña. Les pedíamos las disculpas del caso, pero estamos aún en pandemia, estamos aún con el virus en nuestra ciudad. Y nosotros determinamos de que la militancia Santa Cruz para Todos realiza este acto espontáneo, aunque de igual manera los vecinos llegaron, hubo una gran marea verde, tardamos como más de tres horas desde el cuarto anillo al tercer anillo, porque todas las personas querían estar cerca de nuestra candidata, querían sacarse la fotito. Entonces no hubo acarreo de gente, no llevamos ningún solo micro de los barrios. Los vecinos que estaban presentes eran la militancia, esa militancia que ha estado con nosotros firme desde un inicio, esa militancia que cree en este proyecto y no podemos evitar la gran cantidad de gente. Yo la verdad emocionada, es la primera vez que estoy participando como política y emociona ver cómo la gente cree, la gente se apasiona, la gente está... La vía de la señora Cintia, por ejemplo, de Paurito. Imagínense venir desde Paurito, eran prácticamente las nueve y media de la noche y estaban ahí esperando con su vasita de chicha a la arquitecta, a Alberto, a muchísima gente, gente de Montero Hoyos. La verdad es que muy emotivo, muy emotivo el cierre de campaña, sin ostentaciones, sin rifas. Por ejemplo, Noris no se convocó absolutamente a nadie, fue una autoconvocatoria de toda esa gente, de todos esos vecinos que nos quieren y nos siguen los barrios. Bueno, candidata, estamos a cuatro días de las elecciones, ya no falta nada y tanto el voto de la ciudadanía como también el de las autoridades es de responsabilidad. Así es, nosotros hemos llevado este mensaje a todos los barrios, a todos los medios, no es una elección cualquiera, no es una elección en la cual nosotros estamos viendo qué puente va a ser más alto, qué tren va a volar más alto, no, es una elección en la cual se juega la vida, se juega la salud de la ciudadanía y es ahí donde nosotros apelamos al voto responsable, al voto de esa mamá, de ese papá, de esa hermana que quiere ver a su familia unida, reunida nuevamente. Como le digo, la única persona que estuvo al pie del cañón desde el primer día de la pandemia fue nuestra candidata, Angélica Sosa. La doctora Glenda Aguilera, candidata concejal por Santa Cruz para todos, nos ha acompañado esta mañana le agradecemos, candidata, que esté muy bien.